En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de tus años comenzó En una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy Mañana y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor 15 años para contar las estrellas Quince años Quince años para empezar a vivir Mi par de quince besos Abrazados al cariño Que haya en mi depósito Que haya en mi deposite Linda flor Es una flor Es una flor en sus quince primaveras Apenas sus pétalos Apenas sus pétalos comienzan a abrir Quince primaveras Que Dios tenga guardadas Que Dios tenga guardadas para ti Cositas bonitas que te hagan feliz Es una flor en sus quince primaveras Y quien diría De aquella niña una flor hermosa Pronto será una mujer Música 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 Música